Las noticias más importantes de este 2 de febrero, a continuación en Noticiero LPG. El viceministro de Transporte analiza una propuesta entregada por un grupo de motociclistas que sugieren, entre otras medidas, crear un carril exclusivo para este tipo de vehículos. La propuesta del Club Bikers surge después de que la Asamblea Legislativa, a petición del Ejecutivo, aprobara una reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para aumentar hasta en un 160% las multas por faltas de tránsito. El director general del Club Bikers, Óscar Orellana, dijo que el documento propone ciclovías de uso compartido entre ciclistas y motociclistas, pero para las carreteras, donde esto no sea posible, sugieren permitir la circulación entre carriles o filas de tráfico. El titular del BMT, Nelson Reyes, mencionó ayer en una entrevista que sería el presidente Nayib Bukele, quien decida si la iniciativa de los motociclistas se hace realidad, y subrayó que de 115 fallecidos en accidentes viales que se registraron en enero, 60 eran motociclistas, un dato que consideró alarmante. El director de la Dirección Nacional de Obras Municipales, Álvaro Obrein, afirmó que más del 70% de los centros educativos en el país necesita reparaciones, según datos proporcionados por el Ministerio de Educación. Un total de 5.150 escuelas serán intervenidas como parte del programa Mi Nueva Escuela y solo este año trabajarán en 483 de ellas. Además, el funcionario agregó que serían proyectos que van a trabajarse simultáneamente junto con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Obras Públicas. El director de la DOM aseguró que están trabajando en 10 centros escolares, la mayoría de ellos ubicados en la zona rural del país, como el Centro Escolar El Cantón del Matazano, en Santa Rosa, Huachipilín, Santa Ana, el Centro Escolar Sonia Maricela Aguilar, en Los Almendros, Acajutla, Sonsonate, entre otros. Obrein aseguró que el 14 de enero entregaron el primer centro escolar renovado en el marco del programa. Se trata de la Escuela de Educación Parvularia del Puerto de la Libertad. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó durante la mañana de este jueves 2 de febrero sobre la tendencia a una disminución de actividad sísmica entre el territorio guatemalteco y el municipio de San Lorenzo, en Aguachapán. De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, se ha registrado una red sísmica de un total de 729 sismos entre las 5 y 7 de la tarde del 15 de enero y las 10.30 de la mañana del 2 de febrero. De estos, se registraron dos sismos de magnitud superior a 5. El primero ocurrió a las 5 de la tarde con 7 minutos, con una magnitud de 5.1, profundidad focal de 9 kilómetros e intensidad 5 en la escala de Mercalli y modificada. Y el segundo, a las 10.47 de la noche, con una magnitud de 5.3, profundidad focal de 10 kilómetros e intensidad 5 en la escala de Mercalli y modificada. El precio del gas vigente para este mes presentó un incremento de hasta 1 dólar con 42 centavos, pero el costo al consumidor final se mantendrá debido a los subsidios, uno de los cuales es avalado por medio de la Ley Transitoria para la Estabilización de Precios del Gas Licuado de Petróleo. La Dirección General de Energía explicó que las variaciones fueron influenciadas por las bajas temperaturas por invierno en Estados Unidos, que impulsaron el alza de los precios internacionales del butano y propano, principales componentes del gas licuado del petróleo. El Ministerio de Economía detalló que febrero es el último vez en el que continúa vigente la Ley Transitoria para la Estabilización de Precios del Gas Licuado. Esta medida fue adoptada en septiembre de 2021 por la escalada de precios en el mercado internacional, que se reflejó primero en un encarecimiento del petróleo y sus derivados. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.